Te rire Yo me siento al fin feliz La tristeza no es para mi Y que me importa lo que hoy vi Si me regalan el futuro no lo quiero sin ti Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Me voy de fiesta si quieres ir De Buenos Aires hasta Madrid Y sin dormirnos acabar con París Te juro que jamás te vas a arrepentir Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Eres tú Lo mejor, lo mejor Eres tú Suéltate el pelo y juega entre las olas Sobre la arena, la orilla del mar Prepárate que la noche no perdona En que nos vamos de marcha otra vez Mañana, mañana Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino, así lo escribió Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Eres tú Eres tú Lo mejor, lo mejor, lo mejor de mi vida eres tú Lo mejor de mi vida eres tú La bumbara, lo mejor de mi vida eres tú.